El número de inventario 13BH 60121 es un Peugeot Tipo 207, modelo 2012, color blanco. En la parte de adelante observamos que su parabris está dañado, el cobre del motor está dañado, la defensa no la trajo. También se ve que su radiador está dañado, su juego de luz está dañado. Su llanta delantera del lado derecho está en buenas condiciones, pero lisa y su ruido en buenas condiciones. Su puerta delantera del lado derecho está en buenas condiciones en la parte de afuera y vidrios en buenas condiciones. El motor de retrovisor está dañado. Su puerta trasera del lado derecho está dañado en la parte de abajo, pero su vidrio está en buenas condiciones. La llanta de atrás está dañada, al igual que la suspensión está dañada. En la parte de atrás, la defensa está dañada, está dañada y no trajo la defensa. Fuego de calabras están dañados, su medallón está dañado también. Su llanta trasera del lado izquierdo está en buenas condiciones, al igual que su ruido en buenas condiciones. La puerta de atrás está en buenas condiciones, aunque no tiene un pequeño golpe ahí en la parte de abajo, pero lo demás está en buenas condiciones. Su llanta delantera del lado izquierdo está dañada, vidrios dañados y su retrovisor dañado. Su llanta delantera del lado izquierdo está dañada, al igual que su ruido está dañada. La puerta delantera de la parte de adentro está dañada. Aquí observamos que está dañado, totalmente dañado. Sus asientos delanteros se ven en buenas condiciones, su tablero por dentro está en buenas condiciones. Su estéreo en buenas condiciones. La palanca del piso se ve que está dañada la velocidad porque la palanca está, no está floja, sino un poco dura, pero no está, ¿cómo se llama? No agarra la dirección que debe de agarrar. Ahí observamos los huevos de luces que están dañados. También el quemacoco, el vidrio del quemacoco está dañado en la parte de arriba. Está dañado el vidrio del quemacoco. Sus luces interiores están en buenas condiciones. En la parte de atrás sus elevadores son eléctricos. Sus asientos traseros están dañados. La bomba de gasolina vino destapada, vino destapada porque está ordeñada la, ordeñaron la unidad. Aquí observamos la tapa de la puerta delantera, que está dañada. Y los asientos traseros que están dañados. En la parte de atrás de la cajuela, el medallón está dañado. Observamos la llanta de atrás del lado izquierdo, que está dañada la llanta. Y también el rinque está dañado. Está roto su rinque. Del lado del copiloto, su asiento en buenas condiciones. Tableros en buenas condiciones. Sus elevadores son eléctricos. En buenas condiciones. En el interior del motor. Observamos que su radiador está dañado. No trajo batería. Aquí observamos su computadora. El motor está, se ve un poco de lado, el motor. Aquí observamos la pieza del motor. La brineta de aceite no se puede sacar porque está atorada. Aquí observamos la pieza del motor. De lo demás se ve que está completo el motor, pero sí se ve un poco del lado del motor.